Vamos paso a paso caminando hacia nuestra meta y hemos llegado al día 34 de nuestro reto Lee la Biblia este año. Y hoy vamos a hablar de tres tipos de victoria. José Hernández fue uno de los 33 mineros que quedaron atrapados a 700 metros, 2,300 pies, bajo tierra cuando se derrumbó una sección de la mina de cobre San José en el norte de Chile. Era el 5 de agosto de 2010. Durante 17 días, todos los intentos de rescate fracasaron. No había ningún signo de vida en la mina San José. Los mineros atrapados tenían comida suficiente para tres días y un poco de agua potable. Afrontaban la perspectiva de una muerte agónica por inanición. En una entrevista a José Enríquez y su esposa Bianca, contó cómo oraron a Dios, para que se produjera un milagro. Describió el momento de aquel 22 de agosto en el que una perforadora atravesó la pared del túnel donde los hombres estaban atrapados. Apuntalaron la perforación con varas de hierro y rociaron la perforadora de pintura. Incluso se abrazaron a ella. Le enviaron mensajes dentro de la misma, de los cuales solo uno consiguió llegar hasta la superficie. El mensaje decía lo siguiente, estamos bien en el refugio Los 33. Aquellos hombres sobrevivieron un total de 69 días bajo tierra. Una cifra récord. Antes de ser sacados a la superficie, más de mil millones de personas de todo el mundo vieron el rescate en directo por televisión. Se produjeron escenas extraordinarias cuando estos hombres, sus familias y el pueblo de Chile celebraron aquella maravillosa victoria. La vida de fe está llena de desafíos, dificultades y pruebas, pero también hay tiempos de victoria. En los pasajes de hoy vemos tres tipos de victoria diferentes. Y empecemos con Salmos. Salmos 18, versículos 16 al 24. Las escrituras, la palabra de Dios nos dice lo siguiente. Al músico principal, Salmo de David, siervo de Jehová, el cual dirigió a Jehová las palabras de este cántico, el día que le libró Jehová de mano de todos sus enemigos y de mano de Saúl, entonces dijo. Envió desde lo alto, me tomó, me sacó de las muchas aguas, me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo. Me sacó al lugar espacioso, me libró porque se agradó de mí. Jehová me ha premiado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos, me ha recompensado, porque yo he guardado los caminos de Jehová y no me aparté impíamente de mi Dios. Pues todos sus juicios estuvieron delante de mí y no me he apartado de sus estatutos. Fui recto para con él y me he guardado de mi maldad, por lo cual me ha recompensado. Jehová conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos delante de su vista. Salmos 18 nos dice que Dios da victoria sobre tus enemigos. David se enfrentó a muchas batallas en su vida. Fue rodeado por sus enemigos, los cuales eran demasiado fuertes para él. Aún así, no eran lo suficientemente fuertes para Dios. Dios lo rescató de aquellos que eran demasiado fuertes para él y lo llevó a un lugar espacioso. Me salvó porque me amaba. Si ahora mismo estás en un lugar espacioso, acuérdate de darle gracias a Dios por ello. Si no lo estás, clama a Dios para que te rescate. Y si alguno de tus familiares o amigos está pasando por dificultades en la actualidad, ora a Dios para que le lleve a ese lugar espacioso. Busquemos Mateo 22, versículos 15 al 46. Entonces se fueron los fariseos y consultaron como sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo, Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios. Y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús conociendo la malicia de ellos les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron, de César. Y les dijo, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto, se maravillaron y dejándoles se fueron. Aquel día vinieron a él los aduceos que dicen que no hay resurrección. Y le preguntaron diciendo, Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros siete hermanos. El primero se casó y murió. Y no teniendo descendencia dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero hasta el séptimo. Y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los siete será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis, ignorando las escrituras y el poder de Dios. Porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó, diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron, ¿de David? Él les dijo, pues cómo David en el espíritu le llama Señor, diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Mateo, el capítulo 22 de Mateo, dice que tendrás victoria sobre tus detractores. Los oponentes de Jesús lo interrogaron haciéndole tres preguntas. Una pregunta trampa, una pregunta con truco y una pregunta para probarlo. En cada ocasión sale victorioso dando respuestas que no solo asombran y admiran, sino que también tendrán influencia en toda la historia humana. ¿Qué podemos aprender de las respuestas de Jesús? Primero, no dividas tu vida entre lo sagrado y lo secular. Los fariseos planeaban atrapar a Jesús con sus propias palabras. Plantearon a Jesús lo siguiente, danos tu opinión. ¿Está permitido pagar impuestos al César o no? Los impuestos a los que se referían eran extremadamente impopulares. Si Jesús hubiera respondido que sí, se habría desacreditado a los ojos del pueblo. Todos le habrían odiado y visto como un traidor que quería ayudar a los romanos. Pero en caso de haber dicho que no, habría sido culpable de sedición exponiéndose al arresto y la ejecución. Jesús, con su sabiduría inigualable, no menoscabó las leyes y los reglamentos, sino que desarrolló unos principios que son intemporales. Da una respuesta sorprendente. Denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Todo seguidor de Jesús tiene una doble ciudadanía. Por un lado, tienes la responsabilidad de contribuir como buen ciudadano comprometido en las estructuras de tu sociedad terrena. Por otro, también eres un ciudadano del cielo con una responsabilidad ante Dios. Por principio, ambos, Dios y el César, no tienen por qué entrar en conflicto. Estás llamado a ser un buen ciudadano en ambos sitios. Participa en la vida de tu sociedad, no te apartes de ella. No se trata de que Dios esté encargado de la parte sagrada de tu vida y el gobierno lo esté de la parte secular. Más bien, tu vida entera está bajo la autoridad de Dios. Una parte de tu compromiso con Dios consiste en honrar y obedecer las cosas que el gobierno pide legítimamente de ti. De la misma manera que una moneda lleva acuñada la imagen del César, tú llevas impresa la imagen de Dios. Dios quiere que le des tu vida por completo. Segundo, ten claro que hay vida después de la muerte. La siguiente pregunta de los aduceos es una pregunta trampa sobre un hombre que tenía siete mujeres. Puesto que no creían en la resurrección, los aduceos confeccionaron una complicada pregunta capciosa para dejar en evidencia lo absurdo de la misma. Jesús responde, andan equivocados porque desconocen las escrituras y el poder de Dios. Jesús usa el Pentateuco, los primeros cinco libros de la Biblia que eran por los que se guiaban los aduceos, para mostrar que Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Lo hace citando las palabras de Dios a Moisés en la zarza ardiente en Éxodo 3, versículo 6. Soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Cuando Moisés oyó estas palabras a Abraham, Isaac y Jacob, llevaban muertos cientos de años. Dios no dijo yo era su Dios, sino yo soy su Dios, lo que significa que todavía están vivos. Jesús muestra que esta vida es lo único que hay. Más allá, habrá una continuidad entre esta vida y la que está por venir. Hay una resurrección física, pero también se da una descontinuidad, pues serán como los ángeles que están en el cielo. Por encima de todo, las escrituras muestran que habrá una resurrección. Y si Dios es todopoderoso, ¿por qué no tendría que haberla? Prioriza, número tres, prioriza el amor a Dios y al prójimo. Entonces los fariseos salieron con una pregunta de prueba a la que Jesús da una respuesta brillante, que va a la esencia del Antiguo Testamento. Ama a Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Y ama a la gente. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Todo el resto de cosas no son sino una aplicación detallada de estos dos mandamientos. Tras haber dejado mudos a sus críticos, Jesús les hace una pregunta. Es una pregunta acerca de su identidad. Basándose en las escrituras, muestra que el Cristo no es simplemente el hijo de David, sino que es el Señor de David. Demuestra que el Mesías es mucho más que simplemente un gran rey humano. Con esto no sólo desafía lo que ellos dan por supuesto acerca del Mesías, sino que veladamente les indica cuál es la identidad de Jesús. Hay un momento de victoria para Jesús. Nadie pudo responderle ni una sola palabra y desde ese día ninguno se atrevió a hacerle más preguntas. Busquemos Job capítulos 30, 31 y 32 y leámoslo. Job 30. Job lamenta su desdicha actual, pero ahora se ríen de mí los más jóvenes que yo, a cuyos padres yo desdañara poner con los perros de mi ganado. ¿Y de qué me serviría ni aún la fuerza de sus manos? No tienen fuerza alguna. Por causa de la pobreza y del hambre andaban solos. Huían a la soledad, al lugar tenebroso, asolado y desierto. Recogían malvas entre los arbustos y raíces de enebro para calentarse. Eran arrojados de entre las gentes y todos les daban crita como tras el ladrón. Habitaban en las barrancas de los arroyos, en las cavernas de la tierra y en las rocas. Bramaban entre las matas y se reunían debajo de los espinos, hijos débiles y hombres sin nombre, más bajos que la misma tierra. Y ahora yo soy objeto de su burla y les sirvo de refrán. Me abominan, se alejan de mí y aún de mi rostro no detuvieron su saliva, porque Dios desató su cuerda y me afligió. Por eso se desenfrenaron delante de mi rostro. A la mano derecha se levantó el populacho, empujaron mis pies y prepararon contra mí caminos de perdición. Mi senda desbarataron, se aprovecharon de mi quebrantamiento y contra ellos no hubo ayudador. Vinieron como por portillo ancho, se revolvieron sobre mi calamidad, se han revuelto turbaciones sobre mí, combatieron como viento mi honor y mi prosperidad pasó como nube. Y ahora mi alma está derramada en mí. Días de aflicción se apoderan de mí. La noche taladra mis huesos y los dolores que me roen no reposan. La violencia deforma mi vestidura, me ciñe como el cuello de mi túnica. Él me derribó en el lodo y soy semejante al polvo y la ceniza. Clamo a ti y no me oyes. Me presento y no me atiendes. Te has vuelto cruel para mí con el poder de tu mano me persigues. Me alzaste sobre el viento, me hiciste escabalgar en él y disolviste en mi sustancia. Porque yo sé que me conduces a la muerte y a la casa determinada a todo viviente. Mas él no extenderá la mano contra el sepulcro. ¿Clamarán los sepultados cuando él los quebrante? No lloré, no lloré yo al afligido. ¿Y mi alma no se entristeció sobre el menesteroso? Cuando esperaba yo el bien, entonces vino el mal. Y cuando esperaba luz, vino la oscuridad. Mis entrañas se agitan y no reposan. Días de aflicción me han sobrecogido. Ando ennegrecido y no por el sol. Me he levantado en la congregación y clamado. He venido a ser hermano de chacales y compañero de avestruces. Mi piel se ha ennegrecido y se me cae. Y mis huesos arden de calor. Se ha cambiado mi arpa en luto y mi flauta en voz de lamentadores. Job 31. Job afirma su interidad. Hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues sabía yo de mirar a una virgen? Porque ¿qué galardón me daría de arriba Dios y qué heredad de la omnipotente desde las alturas? ¿No hay quebrantamiento para el impío y extrañamiento para los que hacen iniquidad? ¿No ve él mis caminos y cuenta todos mis pasos? Si anduve con mentira y si mi pie se apresuró a engaño, pese me Dios en balanzas de justicia y conocerá mi integridad. Si mis pasos se apartaron del camino, si mi corazón se fue tras mis ojos y si algo se pegó a mis manos, siembre yo y otro coma. Y sea arrancada mi siembra. Si fue mi corazón engañado acerca de mujer y si estuve acechando a la puerta de mi prójimo, muela para otro mi mujer y sobre ella otros se encormen. Porque es maldad e iniquidad que han de castigar los jueces. Porque es fuego que devoraría hasta el abadón y consumiría toda mi hacienda. Si hubiera tenido en poco el derecho de mi siervo y de mi sierva cuando ellos contendían conmigo. ¿Qué haría yo cuando Dios se levantase? Y cuando él preguntara, ¿qué le respondería yo? El que en el vientre me hizo a mí, ¿no lo hizo a él? ¿Y no nos dispuso a uno mismo en la matriz? Si estorbé el contento de los pobres e hice desfallecer los ojos de la viuda, si comí mi bocado solo y no comió de él el huérfano, ¿por qué desde mi juventud creció conmigo como un padre y desde el vientre de mi madre fui guía de la viuda? Si he visto que pereciera a alguno sin vestido y al menesteroso sin abrigo. Si no me bendijeron sus lomos y del vellón de mis ovejas se calentaron. Si alcé contra el huérfano mi mano, aunque viese que me ayudarán en la puerta, mi espalda se caiga de mi hombro y el hueso de mi brazo se ha quebrado, porque temí el castigo de Dios contra cuya majestad yo no tendría poder. Si puse en el oro mi esperanza y dije al oro, mi confianza eres tú. Si me alegré de que mis riquezas se multiplicasen y de que mi mano hallase mucho. Si he mirado al sol cuando resplandecía y a la luna cuando iba hermosa y mi corazón se engañó en secreto y mi boca besó mi mano, esto también sería maldad juzgada, porque habría negado al Dios soberano. Si me alegré en el quebrantamiento del que me aborrecía y me regocijé cuando él halló el mal, ni aún entregué al pecado mi lengua pidiendo maldición para su alma. Si mis siervos no decían, ¿quién no se ha saciado de su carne? El forastero no pasaba fuera de la noche, mis puertas abría al caminante. Si encubrí como hombre mis transgresiones escondiendo en mi seno mi iniquidad, porque tuve temor de la gran multitud y el menosprecio de las familias me atemorizó, y callé y no salí de mi puerta, quien me diera quien me oyese. He aquí mi confianza es que el Omnipotente testificará por mí. Aunque mi adversario me forme proceso, ciertamente yo lo llevaría sobre mi hombro, y me lo ceñiría como una corona, y le contaría el número de mis pasos, y como príncipe me presentaría ante él. Si mi tierra clama contra mí y lloran todos sus surcos, si comí sus sustancias sin dinero, o afligí el alma de sus dueños, en lugar de trigo me nazcan abrojos, y espinos en lugar de cebada. Aquí terminan las palabras de Job. Job 32. Eliú justifica su derecho de contestar a Job. Cesaron estos tres varones de responder a Job, por cuanto él era justo a sus propios ojos. Entonces, Eliú, hijo de Barakel, Bucita, de la familia de Ram, se encendió en ira contra Job. Se encendió en ira por cuanto se justificaba a sí mismo más que a Dios. Asimismo, se encendió en ira contra sus tres amigos porque no hallaban qué responder. Aunque habían condenado a Job, y Eliú había esperado a Job en la disputa porque los otros eran más viejos que él, pero viendo Eliú que no había respuesta en la boca de aquellos tres varones, se encendió en ira, y respondió Eliú, hijo de Barakel, Bucita, y dijo, Yo soy joven, y vosotros ancianos. Por tanto, he tenido miedo y he temido declararos mi opinión. Yo decía, los días hablarán y la muchedumbre de años declarará sabiduría. Ciertamente, espíritu hay en el hombre, y el soplo del omnipotente le hace que entienda. No son los sabios los de mucha edad, ni los ancianos entienden el derecho. Por tanto, yo dije, escuchadme, declararé yo también mi sabiduría. He aquí yo he esperado a vuestras razones, he escuchado vuestros argumentos en tanto que buscabais palabras. Os he prestado atención, y he aquí que no hay de vosotros quien redargulla a Job, y responda a sus razones. Para que no digáis, nosotros hemos hallado sabiduría, lo vence Dios, no el hombre. Ahora bien, Job no dirigió contra mí sus palabras, ni yo les responderé con vuestras razones. Se espantaron, no respondieron más. Se les fueron los razonamientos. Yo, pues, he esperado, pero no hablaban. Más bien callaron y no respondieron más. Por eso yo también responderé mi parte. También yo declararé mi juicio, porque lleno estoy de palabras y me apremia el espíritu dentro de mí. De cierto, mi corazón está como el vino que no tiene respiradero, y se rompe como odres nuevos. Hablaré, pues, y respiraré. Abriré mis labios y responderé. No haré ahora acepción de personas, ni usaré con nadie de títulos lisonjeros, porque no sé hablar lisonjas. De otra manera, en breve mi Hacedor me consumiría. Estos capítulos de Job, la palabra de Dios, lo que quiere es revelarnos que existe victoria sobre la tentación. El libro de Job demuestra de una vez por todas que el pecado y el sufrimiento no están necesariamente en conexión directa con el pecado personal o la falta del mismo. Todo lo que el libro de Job quiere enseñar es que, aunque Job no fuera perfecto, no fue su pecado lo que causó su sufrimiento. Job era un hombre recto e intachable que temía a Dios y vivía apartado del mal. Job sabía que, a pesar de las acusaciones de sus amigos, su conciencia estaba completamente limpia. Era como si lo hubieran llevado a juicio teniendo que responder a los cargos de su acusador. Desde el banquillo, en el pasaje de hoy, Job hace su defensa. La vida de Job fue un ejemplo, una inspiración y también un reto. Es una maravillosa imagen de una vida de santidad y justicia. Te está diciendo mantente puro. Dijo, me he impuesto la norma de no codiciar ni siquiera a las solteras. No fue seducido en su corazón por el adulterio. Se dio cuenta de que el adulterio sería como incendio destructor que destruiría todo lo que tengo. Evita el materialismo. No basó su confianza en las riquezas a pesar de toda la fortuna que poseía. Tampoco puso su esperanza en el oro puro, diciendo, tú eres mi seguridad. De nuevo, su corazón no había sido secretamente seducido. Te está diciendo también que debes de amar a tu enemigo. Resistió a la tentación de odiar a sus enemigos. No se alegró cuando sus enemigos pasaron dificultades, la cual es una tentación muy poderosa. Hay una gran tentación de pronunciar palabras de enojo, pero Job no cometió el pecado de pedir que le vaya mal a su enemigo. Te está diciendo también que debes ser generoso. No sólo evitó el pecado en su vida personal, también fue justo con sus empleados. No desoyó los ruegos de los pobres. Sus puertas jamás se cerraron al viajero. Señor, ayúdanos a vivir con una conciencia clara, a mantenernos puros y poner nuestra confianza sólo en ti. Te damos gracias porque a través de la cruz de Jesús haces posible el perdón de nuestras faltas pasadas y por el poder del Espíritu Santo podemos salir victoriosos de la tentación. Me impresiona mucho la confianza de joven que Dios lo encontrará sin mancha. Nos da un recuento muy bueno de la manera en que ha conducido su vida, incluyendo que no se ha quedado con el pan para sí mismo. No me no me he sentido nada generoso en algunas ocasiones. Pero todavía queda mucho camino por recorrer. Queda un largo camino para que seamos generosos, para que amemos a Dios, para que busquemos su presencia. Que Dios te bendiga.